Ahora, la última charla a cargo de Ariel Cogo. Ariel pertenece al INTA, al INTA Luján, y nos va a hablar del territorio, del escritorio, ida y vuelta, abordaje de políticas públicas. Ariel, todo tuyo. Bueno, y muchas gracias. Se me complica un poco con esta plataforma, no la conozco para presentar pantalla. Ariel, fíjate que tiene que aparecer abajo en algún lugar que diga share screen. Sí. Abajo, ahí apretá. Ahí se ve. Ahí, a ver. Para que yo tenga... Sí, ahí va. Ahí está. Ahí se ve. Bueno, perfecto. Vamos a ir medio rapidito, así compensamos todos los contratiempos y terminamos horario. La idea de esta charla es, bueno, que charlemos un poco de políticas públicas, pero desde el abordaje que le damos y la potencialidad que creemos que tiene el CIAP como centro de información de actividades porcinas, no meramente como una página web, como a veces se la identifica, sino como mucho más. Si termino la charla, habiendo dejado el CIAP en el radar del abordaje territorial en el sistema agroalimentario porcino nacional, ese sería un poco el objetivo. Bueno, solo como un ejemplo, quise traer algo que no tuviera nada que ver con los cerdos, para que podamos imaginarlo mejor, pero me gustaría que cada uno de ustedes traslade mentalmente este ejemplo a sus realidades territoriales y a lo que a veces nos pasa en el territorio. Ana recién nombraba las políticas públicas en Uruguay y en Argentina también las tenemos. Las hemos tenido en algún momento, se han debilitado un poco en otros y estamos volviendo sobre el sector, sobre todo sobre el sector de la agricultura familiar y los pequeños y medianos productores. En este ejemplo, un gobernador X comienza a analizar el territorio buscando propuestas de desarrollo para cada distrito de su provincia. Vemos viviendas, vemos un cerdo que puede ser una opción de desarrollo, vemos una moto que puede ser ligada al deporte y al turismo y la manufactura. En este caso, el gobernador identifica un distrito que se llama Bandera Cuadros y le propone a su secretario de deporte que organice una carrera de motos para Bandera Cuadros. Bueno, hay todo un trabajo de promoción, de publicidad, de búsqueda de premios, se destinan recursos, no solamente económicos, sino recursos de tiempo, de gestión, todo el andamiaje del Estado y el resultado es que solo se inscriben dos participantes en la carrera de Bandera Cuadros. ¿Qué pasó? Bueno, acá en realidad tenía el chat entre el gobernador y el secretario de deporte, pero no lo quise poner porque era medio violento. Trabajaron varios meses para el concurso y tuvieron solamente dos instrucciones. Pero bueno, deciden llamar a un ciudadano de Bandera Cuadros y preguntarle ¿qué puede haber pasado? Ángel, nacido y criado en Bandera Cuadros, le dice Gobernador, lo que pasa es que acá en Bandera Cuadros no hay motos. Bueno, de vuelta el chat entre el gobernador y el secretario que va subiendo de tono. No, 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 pusimos. Entonces, hay... Esa información empieza a procesarse y se piensa una nueva política pública para Bandera Cuadros que es el acceso a moto para todos los jóvenes del pueblo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos jóvenes hay? 50, de los cuales 2 se inscribieron en la carrera, con lo cual estimamos que hay, para Bandera Cuadro habría que destinar 48 motos y 48 cascos, pensando en un acceso masivo a las motos. Bueno, se hace un nuevo lanzamiento de la carrera, de vuelta se destinan un montón de recursos, de vuelta la publicidad, se cambia el eslogan, se relanza, la juventud no corre, vuela, un poco de creatividad y el resultado son 4, de vuelta las preguntas, y se decide llamar nuevamente a don Ángel y le dice, no, la verdad que yo no tengo ni idea, tengo 70 años, ¿por qué no llaman a mi nieto? Aparece acá lo que nosotros conocemos territorialmente como el informante calificado, ¿sí? Facundo, 26 años, hace todo un análisis, porque conoce, por supuesto, de cerca, dice, mirá, la mitad de los jóvenes del pueblo son menores de edad, por lo cual no están en condiciones de correr en moto, del resto la mitad no sabe manejar motos, y mucho menos correr, de los que quedan, la mitad no tiene para el combustible de la moto y ya la vendió, y de los otros que quedan, algunos piensan que es peligroso correr en la moto. Nuevamente se procesa esa información y se decide otra política pública para Bandera Cuadro. Bajar la edad para conducir motos, curso de manejo de motos, entrega de motos nuevamente a los que ya no la tienen, y charla de manejo con expertos para un poco desmitificar el tema del riesgo, digamos. Bueno, después de un nuevo lanzamiento y que se declare a Bandera Cuadro capital provincial del motociclismo, toda una promoción en medios nacionales, varios campeones nacionales de motociclismo presentando la carrera, los inscritos de 50 son 8. Entonces, para irnos del ejemplo rápidamente, digo, la información calificada es clave, pero es clave previo al plan y previo a la política. El sujeto de la política es el que debe estar en el centro y no el decisor. Muchas veces vemos que hay políticas públicas que atienden mal las necesidades de quienes toman o que llevan adelante esas políticas y no quienes deben estar en el centro realmente, que son los protagonistas del sistema alimentario por sí. Y no digo productores porque es mucho más amplio y pensamos que cada uno de esos puntos, esos nodos del sistema agroalimentario correspondería a una política diferenciada. Y, por supuesto, creemos que el mejor presupuesto no mejora como un mal plan. A veces, muchas veces, sucede lo contrario. Y un plan con poco presupuesto se puede llevar adelante igual. La información calificada es clave en tanto todas las voces construyen esa información. Y digo, ya para pasar, para hacer una transición y meternos directamente en el tema del SIAP, cuando decimos todas las voces construyen esa información, muchas veces vemos que en las mesas de acuerdo que se arman para escuchar los sectores, en este caso el sector porcino, faltan voces. Y, por supuesto, que cuando esas voces no se expresan, se invisibiliza parte del sector. Con esto no quiero decir que el SIAP represente productores, pero tenemos un diagnóstico territorial muy cercano a lo que pasa en la realidad y lo ponemos a disposición de todo lo que estén planificando. De hecho, nosotros creemos que el SIAP es mucho más que un informante calificado, sino que puede ayudar a construir políticas públicas desde el conocimiento, tanto del INTA como de las universidades. En esto de que el sujeto de la política debe estar en el centro, lo que decía, ¿no? Todo el sistema agroalimentario por sí. Desde los productores primarios, la industria, todos los sistemas de producción. El mejor presupuesto no mejora un mal plan, por supuesto que ya fue, ya lo precedió. Respecto al Centro de Información de Actividad de Cursinos, siguiendo este ejemplo, creemos que la potencialidad que tiene el espacio obedece a un montón de interrelaciones territoriales que fuimos construyendo y que fuimos tejiendo, si se quiere, no solamente a través de los convenios entre las universidades, un poco la Universidad de Rio Cuarto como centro de esa interrelación territorial y esos convenios, pero además hay todo un trabajo que cada una de las universidades, y hoy vimos dos ejemplos muy claros, todo el trabajo que hace la universidad vinculándose al medio a través de la extensión y la docencia y la investigación. Y por supuesto, las redes de información que son los últimos proyectos que ha puesto en marcha el CIAP, por ejemplo, Wikipedia, en la cual tenemos centrado bastante ese esfuerzo para que sea una cosa más que ofrezca el CIAP en su menú. Bueno, lo que decía, la extensión, la docencia y la asistencia técnica, la información actualizada, nosotros, el sistema de información pública del CIAP se actualiza permanentemente, tiene un cúmulo de información a través de su biblioteca de materiales enorme y de variados temas, y por supuesto que todo esto que estamos hablando es información pública, con lo cual en esto que hablaban al principio de la interacción, bueno, Milagros cuando se retiraba, decía la importancia de la articulación público-privada, ¿no? El CIAP es una entidad pública, lamentablemente hoy no tiene financiamiento estatal, pero creo que va camino a tenerlo, porque hemos trabajado para visibilizar mucho el espacio últimamente, por supuesto estamos generando conocimiento permanentemente, uno de los ejemplos es el grupo de modelos, que estamos generando conocimiento e información permanente de temas tan sensibles como son los costos de la producción, por supuesto la formación y actualización técnica, con todo lo que es el trabajo de curso a distancia, que es un valor enorme que tiene el CIAP, en tener ajustado en esta situación de pandemia, hoy pareciera que todo pasa por la virtualidad, pero nosotros mucho antes de esta situación impensada, por supuesto, veníamos desarrollando toda una actividad de manera virtual, con lo cual tenemos ahí una expertise que también la ponemos a disposición. Por supuesto, las herramientas de gestión, las puse a último porque siempre se roban todo el protagonismo, CPPS y SAP, pero en realidad son un poco la parte de la columna vertebral de nuestro espacio, y los nuevos instrumentos de análisis e información que vieron al comienzo de la charla, lo que están desde el comienzo, todo lo que es georreferenciación, que nos parece súper interesante de mantener eso disponible públicamente para que pueda ser usado para llevar adelante cualquier análisis del territorio o una política pública. ¿Cuáles son los aportes concretos que podría hacer el CIAP rápidamente? En un esquema de decir, bueno, a ver, ¿qué proponen? Yo creo que masificar los medios, los sistemas de información gratuitos que tiene el CIAP, generaría un impacto enorme en el territorio, estoy convencido, conozco muchos productores que lo usan y hoy no es tan simple conseguir sistemas de gestión que funcionen y que sean gratuitos, por supuesto, pero además más allá del sistema está todo el soporte que hay detrás de ese sistema que lo hacemos nosotros con mucho de artesanal y con mucho compromiso, que me parece que es el que termina dando el plus a esos sistemas de información que son gratuitos y que la verdad creemos que tiene mucho más potencial del que están expresando, queremos que hay mucha más gente, por eso hablo de masificación. Contribuyen a la circulación de saberes y la vinculación de actores en el desarrollo, creo que es un poco democratización, es la palabra para decir que me parece que el CIAP es un espacio ideal para que esa información y esa circulación de saberes se mantenga al alcance de todos, más allá de la escala o de la accesibilidad que tenga cada uno. Y, por último, en la territorialidad, propiamente dicho, cooperar con el sistema de asistencia técnica que lo nombró la compañera Uruguay, creo que leí algo entre línea de lo que habló Abelardo al principio y yo quiero remarcarlo para mí y para muchos de nosotros, es el problema de la agricultura familiar y el pequeño productor porcino en la Argentina y en Uruguay, la falta de asistencia técnica, que no se puede pagar muchas veces, que en algún momento hubo políticas para que accedan a asistencia técnica de manera colectiva, a través de grupos, Cambio Rural era un gran programa y que hoy estos productores, como todos ustedes saben, no son atractivos comercialmente para muchas empresas, que son las que están en el territorio brindando asistencia técnica detrás de una bolsa de núcleo, detrás de una vacuna, detrás de una instalación. Pero la enorme diferencia con la asistencia técnica estatal, si se quiere, es que el técnico del INTA, el técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar, el técnico de una Secretaría de Agricultura Familiar de provincia, no lleva nada bajo el brazo cuando va a golpear las manos a la tranquera. Por eso tenemos la enorme bendición de la confianza de los productores que cuando aparece una camioneta del INTA en la tranquera La Chacra, somos siempre muy bienvenidos porque detrás de eso no hay una venta. Entonces tenemos la libertad absoluta de decir, mirá, esto que estás haciendo realmente te está desbalanceando los costos de ingreso de tu granja por esto, por esto, por esto. Por ejemplo, el SEAP en eso tiene muchísimo que aportar con la asistencia técnica permanente porque lo puede hacer a distancia. En este momento ya hemos logrado una gimnasia tal que muchos, bueno, la charla de hoy es un ejemplo de mucha gente conectada de muchos lugares del país, podemos estar llegando con un curso a, no sé, la red de técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena tres veces por semana, por ejemplo, después no dar ese lujo, sin movernos de Río Cuarto, de Luján o de Marcos Juárez. Entonces, creo que el SEAP debe empezar a estar en el radar de un montón de decisores y funcionarios que, yo por eso puse un ejemplo que no tiene nada que ver con cerdos. Muchas veces nos pasa que la información calificada se pide después de haber puesto en marcha una política pública que lleva un montón de recursos, insisto, no solamente de dinero que a veces falta, sino de recursos de todo tipo. Bueno, por último, quiero dejarle una frase que me pareció genial. No es suficiente soñar fuerte, además hay que trabajar duro, acumulando un conjunto de detalles que harán finalmente que un día cualquiera las cosas sucedan. Bueno, hasta acá mi charla, que era bastante más larga, pero decidí hacerla lo más rápido posible porque quiero interactuar no solamente con los que están en YouTube, sino que mi compañero del CIAP me gustaría que podamos abrir los micrófonos e interactuar y de hecho me gustaría saber si me estuvieron escuchando porque Ariel, ¿cómo estás? Gracias por tu presentación. Una pregunta que quedó antes que a lo mejor estaría bueno a ver si vos la podés responder. la gente se va de la producción porcina o está por irse por los costos fijos o la rentabilidad? Es una buenísima pregunta. Mirá, una cosa está asociada a la eficiencia tranquera para adentro que siempre decimos uno puede ser muy eficiente con 10 madres no necesariamente tiene que ver con la escala que después esas 10 madres no te generen el ingreso suficiente para que vos tengas como ocupación plena la producción porcina es otra cosa entonces buscarás una escala que te permita vivir a vos y a tu núcleo familiar o te quedarás con esa escala que es de autoconsumo o bien de venta de excedentes y una actividad de tipo secundaria o terciaria como plantearon los compañeros uruguay pero eficiente hay que ser porque eso te permite ligado a costos hacer una buena una buena relación costo-producto la rentabilidad tiene que ver con lo que vos hagas tranquera para adentro pero también tiene mucho que ver con lo que pase tranquera para afuera y no hablo directamente de que el productor no puede manejar los precios eso ya lo sabemos no solo no me refiero al precio del producto sino más bien de los insumos pero sí puede hacer mucho para para asociarse con otra que tengan la misma asociarse es una palabra enorme pero cuando le decimos asociarse a los productores nos miran como pero sí no me parece nada de mayor complejidad por ejemplo plantear una compra en conjunto de insumos que no necesariamente son los de alimento que son más difícil porque cada uno pero sí de núcleos sí de elementos sanitarios sí de lo hemos hecho en algún momento hemos planteado compras de botiquines hay un montón de cosas que se pueden hacer tranquera para afuera para que para mejorar esa rentabilidad habiendo trabajado tranquera para adentro con eficiencia no sé si iba a poner la pregunta pero me estoy por ahí bien Ariel gracias otra pregunta dice ¿cómo articulamos todo el proceso en la cadena para que también entendamos la industria y la comercialización? bueno es es casi una obligación que que tenemos tratar de articular todo que no sean eh partes diseminadas porque si si nosotros no logramos eh integrar todo todo el sistema agroalimentario incluso pensando en un eslabón que muchas veces no lo pensamos como como parte del sistema que es el consumidor eh el productor por ejemplo eh el productor es el primer consumidor de lo que produce por lo menos el productor de la agricultura familiar y el pequeño y mediano productor eh es es algo que no tenemos muy visibilizado entonces me parece que mentalmente primero tenemos que hacernos la idea de que es un sistema realmente que cualquier pieza que toquemos en el sistema repercute en el resultado de todos y que bueno habrá que pensar que que nos podamos sentar en una mesa todos los que formamos parte del sistema yo vuelvo a repetir nosotros no representamos productores hace falta una representatividad sobre todo de pequeños productores de la agricultura familiar y de pequeños no sé pongamos un límite hasta 100 madres no no hay una representatividad clara de ese sector pero pero me parece que primero tenemos que imaginarnos luego integrados integrados no en el sentido de la integración vertical que por ahí termina termina repartiendo la ganancia inequitativamente sino integrado en un sistema donde realmente todos puedan expresar su potencial bien ariel acá plantean también que es necesario poder pensar articuladamente las políticas públicas y las tecnologías procesos y productos como todos los actores involucrados no sé si quiere hacer alguna otra explicación ariel algún otro comentario si no la incorporo a la pantalla a patricia silva para que se sume no no de mi parte me encantaría escuchar a otros compañeros porque es poner en el radar al SIAP como un espacio de referencia que me parece que es lo que lo que tiene que ser bien bien acá por el chat ariel plantea rubén aplaudo la labor de compañeros que hacen más grande estos espacios públicos de universidades del INTA comprometidos con la sociedad rodolfo bram plantea muy interesante esta charla la dimensión integral y la sociabilización de los saberes experiencias asistencia al productor y soberanía popular para apropiarse el conocimiento esos son algunos aportes de algunos otros integrantes del SIAP así que bueno si yo por ahí también te felicito perdón patria dice rubén no no era era sumar dale revalorizar el proyecto del SIAP como experiencia interinstitucional e interdisciplinaria para dar respuesta desde espacios públicos a problemas territoriales en países de la región plantea Rubén Suárez ahora si patria te cedo la palabra si no no totalmente de acuerdo con todo el equipo del SIAP que tenemos siempre esa frontera y esos objetivos para poder lograrlo y totalmente de acuerdo con tu charla que para poder darle voz a los que siempre digamos no tienen voz la única forma es tratar de juntarnos entre todos entre entre todo el sistema agroalimentario por si no no ser este islas sino que vincularnos interactuar y lograr este actividades que puedan llevar adelante y fortalecer esas gestiones así que me parece muy muy buenos los aportes de todo el grupo y tu charla también por ahí voy cerrando no sé Ariel si querés decir algo más si no cerramos doy un cierre de agradecimiento agradecido de haber formado parte de esta jornada técnica que en realidad está enmarcada en el doceavo encuentro anual del CIAP que bueno para mí tiene tiene un sabor muy especial porque el CIAP es un espacio que abrazo en todo sentido me parece fundamental que podamos engrandecerlo y seguir ampliando lo de las compañeras de Uruguay fue un aporte de enorme valor y me parece que tenemos la tarea seguir engrandeciéndolo y seguir ampliando la participación seguro yo le quiero dar las gracias a todos por la participación y que sepan disculpar digamos todos los inconvenientes que ocurrieron bueno no lo teníamos ni pensado eso nos acompañaron muchísimos compañeros de diferentes lugares del país de zonas remotas por ahí veía de Jujuy de lugares muy chiquititos y como esto si bien la virtualidad tuvimos algunos problemas como nos acercó para poder este digamos interactuar con estos compañeros también de Uruguay y de otros países también queremos agradecer a todos aquellos que nos acompañaron durante todo el año y muchos desde que iniciamos el CIAP del año 2007 que estuvieron presentes en estas charlas y nuestro propósito es aportar para este desarrollo sustentable del sector porcino acompañando principalmente aquellos que no tienen voz o los que a veces salen del sistema que son los pequeños y medianos productores porcinos bueno nada los invitamos a seguir acompañándonos y a sumarse al CIAP porque el CIAP es de todos bueno abrazo grande para todos bueno agradecemos la participación y un saludo un abrazo para todas y todos y esperamos volvernos encontrar presencialmente muy pronto por favor así que saludos gracias a todo el equipo y gracias a toda la gente gracias nos vemos gracias a todos los que nos acompañaron gracias